¡Suscríbete al canal! Lo que te hace mal, no miro atrás Y si algo queda, no revivo y lo vuelvo a enterrar Para expandirse Mira a tu papá ¿Te acuerdas cuando se murió tu papá? ¿Cómo no me voy a acordar cuando se murió el papá? Bueno, tu papá lindo Trabajó como un burro, como una bestia salvaje Toda su vida para poder tener Una jubilación soñada A ver, ¿cuáles eran sus planes? Viajar, recorrer el mundo Exactamente, pues ¿Y qué pasó? Cuando logró tener la maldita jubilación A los tres meses se murió No pudo disfrutar nada Y yo no pude disfrutarlo a él tampoco ¿Qué? Tú vas a hacer exactamente lo mismo Vas a seguir la misma onda con la titita Mamá, por favor Pero si no, no hagas de esto una situación dramática Porque no lo es Te estoy diciendo que yo no le voy a arrebatar ningún sueño a la Cristina Vamos a hacer ese viaje Lo único que cambió fue el orden y la fecha ¿Cuándo te dais de viaje? No sé ¿Cómo? Coño, me imaginaba que tú tenías los pasajes comprados, que tenías todo listo Igual Ah ¿Qué pasó? Surgieron otros planes Ah ¿Te peleaste con glúteos? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? ¿Por qué? Ah Hola ¿Qué puede? Alvaro Aguas Suerte con todo Alvaro Gracias Hola Bien Bien Para adentro Yo tengo todo preparado siempre por si cae alguien No, 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 no es necesario ¿No? Ah Bueno Ahora, el problema del beso Digamos, si tú me querías dar un beso y yo a ti Es que igual yo provoco adicción, ¿Cachai? O sea que... Mmm 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 Ya Gracias, pelado Pero... O sea... Te hay callado, pues, Álvaro Nada Estaba pensando En tu vecina? ¿Por qué pregunta eso? Porque te vi conversando con ella en el balcón cuando llegué, pues, Álvaro Ya Ya Ya, ¿Estás listo? Entonces, ahí yo les dejo un par de copias para que las revisen Y cualquier duda que tengan, me llaman antes de que llegue ya y ahí estamos. Sí, gracias por todo lo que le digo. Sí, por favor, chiquillos. Oigan, todo va a salir bien. De verdad, me alegro por el proceso, por ustedes dos y también por sus hijos también. ¿Ya? Va a estar todo bien. Gracias. Ya, gracias. Chao. ¿Ya? Tina. ¿Ah? Disculpa si me dejé llevar. No era el momento adecuado. ¿Tú estás bien? No, no sé si estoy bien. Claro. Darnos justo antes de dejar de ser marido de mi mujer no corresponde, no sé todo. No sé si estoy bien, no por eso. No sé si estoy bien porque eso no se va a volver a repetir nunca. Y no hay nada en el mundo que pueda lastimarte Y eres mi locura Y no se va a volver a repetir nunca. ¿Por qué ir a ser? ¡Mira, rinda! ¡Mira la! ¡Sala, dile algo! Había un perrito, mi amor. Había un perrito acá. ¡Ay, un perrito! ¿Cambio de look? Eh, un accidente, más bien. Ah, bueno, pero es distinto. Es pésimo, Javier, sí sé. Bueno, se podrá solucionar, ¿no? O sea, claro, si tuviera un minuto para poder ir a la peluquería, claro que se podría solucionar. Oye, sí, a propósito de eso, te quería pedir un favor. Yo mañana tengo que ir a buscar a Pablito a la sala cuna. ¿Ya? Pero tengo que hacer una presentación y mandársela a la gente de Perú. Entonces te quería pedir, si es posible, que tú lo vayas a usted. ¡No, no, Javier! ¡No es posible! Necesito tiempo para mí hacer algo por mí. ¡Eso es posible! ¡Puede ser! No lo digo por ti, mi vida. A ti te amo. Te amo. Sí. No, yo, no. Pero yo veo a Pablito, tú relájate, haz tus cosas tranquila. Pero, Cristina, ¿tú no puedes hacer ese viaje sola con Pablito? ¿Por qué no? A ver, soy su mamá, que ahora tampoco podemos viajar nosotros. No, no, no quise decir eso. Lo que quiero decir es que, bueno, no sé, yo suponía que... A ver, ¿qué es lo que suponía? Bueno, que nosotros... A ver, este era un proyecto nuestro. Yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por los dos. Es que ese es justamente el problema, Javier. Las decisiones las tomas por los dos. Cristina, yo te prometo que podemos hacer ese viaje después. Lo hacemos después. No se trata del viaje, Javier. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que yo necesito hacer algo por mí. Está bien. Te ofrecieron esta pega en Perú. Decidiste tomarla. Me hubiera encantado que me hubieras, no sé, consultado, que lo hubiéramos conversado, algo. Pero bueno, está bien. Lo decidiste. Supongo que es lo que tienes que hacer. No es que es lo que tenga que hacerte. Déjame terminar. Déjame terminar. Javier, déjame terminar. Dale, dale. Decidiste hacerlo y está bien. Pero este viaje, yo decido hacerlo. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer con Pablito. Lo voy a hacer por él. Lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer porque lo necesito y porque es mi sueño y lo voy a cumplir. ya. ¿Y qué pasa con nosotros? Parece que se despistó. ¡No, no, no! ¡No! 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 Fue muy bueno. ¡Qué rico! Gina. Yo sé que los dos nos dejamos llevar. Y no... No creáis que... Que con esto me voy a pasar rollos de que... Hay esperanzas de que volvamos, que... Que yo me imagino que tú querías estar conmigo. No, no. Tranquila. Es natural que nos haya pasado esto. Tenemos una larga historia y... Y tú... Mira, lo importante es que tuvimos un rato de... Buen sexo. Un largo rato. Pero yo sé que tú... Que tú tomaste una decisión. Y también sé que... Que sigo lo suficientemente vaca para que... Para que esa decisión no cambie. Linda. Nunca me habías dicho algo así. No. No, porque no... No me había caído la chaucha por China. Pero ¿sabes qué pasa? Todo este tiempo que he estado solo... He podido pensar. He podido echarte de menos. He podido extrañarlo. He podido reflexionar. Y, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que... Que yo dejé de verte como una mujer cuando nos casamos. Y empecé a verte como una esposa. Y ahí me equivoqué. Como una esposa, imagínate. En la palabra fea. Incluso cuando... Cuando nacieron nuestros hijos... Empecé a verte como una mamá. Y, ¿sabes qué? No... Están entre nosotros ya. No son pocas las veces que te vi como... Como si tú fueras mi mamá. Nada, China. Quiero que... Que sepas que yo siempre te voy a querer. Que fueron 20 años maravillosos. Pero que entiendo que esto fue un momento nada más. Y lo acepto. Y sé que está en la despedida. Una linda despedida, pero... Pero la despedida. Tino. Me olvidaste, Tino. Yo quiero ser tu mujer. No la mamá de tu hijo. Ya. Tampoco tu mamá. Ya. Quiero ser tu mujer, tu compañera. Ay, China. Sigue hablando, por favor. Es un placer escucharte. ¿Habrá servido algo romper eso? El rojo. Yo tengo que llamarlo por teléfono. Quiero... Mi teléfono. Mi teléfono. Mi teléfono. Aquí está. No contesto. Tiene que haber entrado la notaría. Bueno. Deberíamos haber atinado antes. que me lleve lejos. Fíjalo, China. Casémonos de nuevo. Una herida es un placer. Eso. Empecemos con un nuevo matrimonio. Él no te dejó solito. Él no te dejó solito. Con el Samir, conmigo, con las niñitas. Tu tata era un hombre muy sabio. Muy, muy sabio. Por eso te vino a dejar acá. Porque él sabía que nosotros te íbamos a acoger. Porque escúchame bien. ¿Ya? De ahora en adelante. Esta. Nosotros somos tu familia. ¿Ya? Ya. Tranquila. Lo voy a extrañar mucho. Yo también lo voy a extrañar. Todos, todos, todos lo vamos a extrañar. Lo vamos a querer mucho y lo vamos a acordar. Vamos a recordar siempre. ¿Ya? Ya, mi amor. Tranquilo, padre. Va a estar todo bien, campeón. Dio, a ver. Ponte aquí que queda mucho que hacer todavía. Mucho, mucho que hacer. ¿Ah? ¿Quién le va a mostrar el mundo a este cachorro precioso? Esta mamá. ¿Verdad? Oye. Vamos a ser super partner, ¿ya? Tú me tienes que contar todo lo que te pasa. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Oye. Y cuidado con comer cositas sucias, andar agarrando cosas por ahí. Porque vamos a estar muy lejos. Demasiado lejos, mi amor. Demasiado. Y no te puedes enfermar de la guatita. No te puedes enfermar de nada. Por favor. Que es mucho tiempo muy lejos. ¿Cierto, mamá? Oye. La mamá no es que esté nerviosa. O sea, un poquito nerviosa. Pero un poquito chiquitito. Porque es que la mamá ha viajado. Ha viajado la mamá, pero ha sido unas semanas pocas en avión. En un avión. Pero ahora es mucho tiempo. Mucho más tiempo. ¿Cierto, mi amor? El papi tiene que firmarnos. Es permiso, no está... Oye tú. Oye tú, travieso. Que eres el niño más travieso del mundo. ¿Por qué te metes ahí? ¿Ya quieres partir, acaso? ¿Cómo lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar súper bien, ¿verdad? Súper bien. Tu mami te va a mostrar el mundo. Y lo vamos a pasar muy bien. ¿Sabes por qué? Porque te tengo a ti. Y tú me tienes a mí. Y te amo. Y no necesitamos nada más. ¿Ah? Nada más. Es que esto es increíble. Nos estamos superando, Tatiana. ¿Ah? ¿Oye? ¿Estás seguro que está todo listo para la ceremonia? Estoy segurísimo. Hablé con la banquetera y ya tienen todo organizado. No hay ningún problema. Está el trago, está la comida, está la decoración. Está todo perfectamente calculado. ¿Y ahí el test de la tía vegetariana? Para la Lunita y para la Nicole. Obvio que hay comistajos para la maestra de ceremonia, pues. Ay, es que te pregunto, porque como no me dejaste hacer nada... Es que no te voy a dejar hacer nada nunca más. Tú solo tienes que preocuparte de esta preciosa idea. Ay, ya, no, Chino, que me tengo que ir. Me tengo que ir a escuchar. Que me voy a apuntar para estar chiquilla y ya. Ya, Chino, suéltame. ¿Estás mirando? Es que ese tatuaje como que me habla, Chino. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a ahorrar agua y nos vamos a buchar juntos. Y si casi, levántense. Un día especial para nuestra familia. ¡Ah! ¿Qué onda, Nano? Demasiado temprano. Falta palcalita para la cuestión. ¿Por qué no despertaste tan temprano? Porque van a ir la banquetera. Y tienen que estar listos, po. Ya, pero para eso es la banquetera. Para que nosotros no hagamos nada. Sí, pero no vamos a estar echados, po. Hay que llevarle. Ya, ¿sabes qué más? Mejor voy a llevar a los papás. ¿No estáis locos? Oye, están en la previa de la renovación de los votos. ¿Te volviste loco? La previa. ¡Hemana! Ya, no tengáis el cartucho. Si tú sabés de lo que hago. No, pero yo no me gustó. ¿Por qué los cartuchos? Yo me voy a duchar porque tú no me dejaste dormir. Así que, Hasi, estuvieron muy buenos los videos. Me encantaron. Sí, me encantaron. Ahí, tomáis desayuno antes de irte y eso. Vale. No, Hasi, ¿querí cereales? Ya, po. Qué rico. Son súper ricos, es light. Mi papá estábamos haciendo dieta. Yo bajé 330 gramos. ¿Se nota? ¿En serio? Sí. Obvio que sí, sí, estoy demasiado mino. ¿Y por qué no te quiero ir a la fiesta? Pucha, porque me voy a la playa con mis papás. Pero, voy a matar. Porque este outfit te queda, pero, increíble. Es demasiado vintage chic. Gracias. Bueno, hasta luego. ¿Quién es mi tiburón? ¿Quién es mi delfín? ¿Quién va a ser el delfín? Machori de todas las playas, con las aguas color turquesa. De ahí, del sudeste asiático. ¿Quién es? Mi gaviota. No, mi gaviota no. Eso sí que no es un tiburón mom. El papi, mi amor. Llegó tu papi. Hola. 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 Ay, sí. Llegó tu papá. Mira. Mira, qué hijo. Hola, guatón. Que estás grande. Tú creces por día, oye. ¿Cómo te portaste con la mamá? Hiciste mucha maldad, ¿eh? Confiesa. Nada. Las normales nomás. Aquí va todo lo de la clase de natación. A meter a Pompito también. Ay, ¿nos vas a acompañar? Es que pensé que como era la última clase de Pablito, antes del viaje, pensé que, no sé, que podíamos ir juntos y después ir a almorzar, en alguna parte. Como no nos hemos visto en tantos días. No, porque tengo un montón de trámites que hacer y después también la ceremonia de la Tati, entonces, no. Ah, de veras, tienes razón. Sí. Bueno, pero nos vamos a encontrar allá, ¿no? Sí, vamos a encontrar allá. Cajamarca, ¿cómo? Bien, bien, un montón de pega porque me están pidiendo que arme un proyecto de cero. Bien. ¿Qué pasa, gordo? Y, nada, voy a tener que ir varios días de la semana a afinar todos los detalles. ¿Tú? ¿El viaje? Afinando detalles, bien. Lo, lo eché menos. A los dos y, y mucho. El permiso notarial, que no se te olvide, porque no me lo has dado todavía y eso sí que lo necesito. Ya. Si está mañosito, no, no lo metas a la piscina. Quizás se va a resfriar o algo. Sí. Ya. Sí. Bueno, sí, te lo traigo mañana, ¿ya? Sin falta. Ya. Ya. Y, ya. Ya, Guastón, vamos. Te tinca que, que después, no sé, vayamos a alguna parte juntos, los tres. Puede ser. Buenísimo. Ya. Nos vamos pa' que no se nos haga tarde. Ya, espíasela, mamá. Te amo, mi fin. Ya. Chao. Chao, nos vemos más rato. Chao. Chao, Guastón. ¿No quieres ir a la piscina? ¿Ah? Chao. Chao, mamá, dígate. Chao. Chao, mamá. Chao, chao. 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 Ya, pero aprieten ahí la tierra, aprietenla, porque si no, después la plantita se va a volar y yo necesito que esa planta crezca así, grande, grande. Bueno, yo no soy muy buena para las despedidas Este tipo de despedidas Rubén Rubén era un hombre bueno Era un hombre honesto Trabajador Bueno, y por sobre todo, Rubén era un muy buen abuelo ¿Por qué no decirlo también? Pues Rubén era un gran amigo Y yo voy a echar mucho de menos que estés ayer en la casa dando vueltas Ayudándome a hacer las cosas Pero bueno, él se fue Pero nos dejó una partecita de él Nos dejó aquí a su David A su nieto Bueno, Rubén Buen viaje Y quédese muy tranquilo porque Aquí le vamos a cuidar como un rey a su David Que ahora Es nuestro David ¿Quieres decirle algo a tu abuelo, campeón? Te amo, tata Nunca te voy a olvidar Ya, ya, ya No nos acomodemos tanto Pero no nos acomodemos tanto Pero es que tenemos que partir a donde la tata Es que tenemos una fiesta importante Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, pues, campeón Yo también voy Por supuesto que usted va, pues Si vamos todos a la familia Pero es que no conozco a los de la fiesta No importa, si vamos a la familia, vamos campeón Sí, vamos Ya, ya, ya Eso Arriba Ya, vamos nomás Oye Arriba de la cama, compadre Deje una tenida nueva Igual a la mía, compadre Con cinturón blanco y todo ¿En serio? Sí, pues Hola Hola ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a conocer tu café Está lindo el lugar ¿Qué pasa? Hey Bueno, sí, está O sea, estoy recién empezando a armarlo Pero voy a ir agarrando forma a poco ¿Sí? A ver ¿Te ves bien? Tenías razón ¿Sí? Mucha razón ¿En qué? Es que a pesar de ser muy buena abogada No es lo tuyo No No es lo mío A ver, Bárbara Te conozco Aquí viniste Te está de menos Quería saber de ti ¿Cómo estabas? ¿Cómo te está yendo? Quería conocer tu café Estás muy lindo ¿Qué haces de menos? ¿Discutir? ¿Pelear? ¿Esas cosas? Sí, un poco A veces Pero créeme que Que algo aprendí con Iván y con la Tati ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué cosa? Que no siempre tengo la razón Ah, bueno Aunque generalmente sí Tú no tienes arreglo, parece ¿Vas a la renovación de votos? Sí Sí, voy Nos vemos ahí Bendita Qué bueno ¿Y ese cortado lo hiciste tú? Sí, sí Estoy, bueno Estoy recién aprendiendo a hacerlo No sé si me quedó muy bien Pero Pero Parece cortado O es así Sí, no A ver A ver Vamos a probarlo Oye, tú Cuidado con el café Mira que después cae corriendo en círculos Por todo el lado siempre Soy experta en café Sí, seguro Alma Echando a perderse a aprender Yo sé Tú estás muy malo Te dije Sí, gordita Dígalo a la tuyita que las peina la estrella Y al David también Mira que con esas mechas que se le caen encima de la cara Y uno no tiene idea para dónde está mirándose, niñito ¿Qué? No, pero por ningún motivo El vestido se lo ponen justo antes de salir a la casa de la Tati Porque si no van a llegar todas cochinas para allá Y las quiero impecables Sí Sí En un ratito más En un ratito más, po Ya, besos En un ratito más Ya, ya, ya Vaya a jugar ahí y me esperan Chao Uy, las microbias están cada día más natres Están atroces, niñitas Menos mal que le hacen caso antes de ir Porque si no, no se quería O ahora Oye, qué bien se integró la familia a él Qué lindo eso Sí, cierto Ay, quién diría Tanto tiempo buscando al varoncito Y así, po De repente nos llego, no más Y nos llego con un angelito en el cielo, po Menos mal Porque aquí en la tierra, francamente No sé qué voy a hacer sin Rubén Ay, pobre caballero Igual cachan los enfermos que estamos O sea, nos dan un día libre Y nos da un paro No, está bien Que conste en todo caso Que conste que él no quería descansar Él Sí, po Qué lindo Ay, qué lindo Y se cayó la manzana Oye, que cayó la manzana Qué bueno Qué bueno que vas a poder ir a mis ceremonias Estoy tan contenta Sí, cómo no Y para tu viaje tenés todo listo, ¿ya? Sí, casi O sea, nada Me quedan como unos trámites Bueno, y el permiso notarial Que Javier todavía no me lo da ¿Todavía no te lo firma? No, es que como Ha tenido que estar como Yendo y viniendo de Perú Entonces no nos hemos visto tanto Ah Oye, pero no están terminados Eh, no, o sea Es que es como tan complicado Con planes tan distintos No sé Pero cuando hay amor Todo se puede solucionar Pregúntale a Daría Ella sabe esas cosas Es que el chino está tan cambiado Es increíble Es como el chino Que conocí cuando empezamos ¡Oh! 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 Y con razón Tení la media sonrisa Marinka que el chino está haciendo súper bien las tareas Sí Pero no voy a comentar nada más Y se lo tenían bien guardado los tortolitos Ah, pero bien guardado Cada uno sufriendo pensando que lo estaban pasando pésimos Y los muy patúes andaban de patas negras ¡Oh! 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 Pero los más contentos son los niños Sobre todo Marquito Que está de maestro de ceremonia ¡Imagínate! ¡No! ¡Mi gordo, gordo rico! ¡Qué emoción! Te juro, Tati ¡Ay! Me da mucha emoción, no sé Volver a elegir ahí al chino Como tu compañero Como un compañero para la vida Para toda la vida ¡Ay! Sí, mi chino ¡Ay! Calma tú, calma tú Oye ya Sin puchero Mira que tú me tenías a mí Sí, sí Te tengo a ti Y tengo Ahorita con ti La manteca de la mamá ¡Ay! Qué cierto Te tengo a ti Mi gatito ¡Ay, gordo rico! ¿Qué es? ¿Es rico? ¡Es una delicia! Ya, ¿qué hacemos? ¿Esmalte tradicional o permanente? A mí me gustaría permanente ¿Pero cuánto vale? ¡Ay, Tati! Háztelo, yo me arrajo ¿En serio? ¡Ay! Mira vos, si para eso ahora Soy gerenta La gerenta me invitó Ya, permanente Esmalte permanente va toda ¡Ah! ¡Pero! Ah, cooperaste ¿Y qué es? ¿Ya? Ah, sí Sabes lo que verás ¿No? Ese es el más... ¿El más? ¿Cómo amable? ¿Puede ser la paleta? Sí, porque... ¿Qué estás pensando, Oye? Estaba tratando de sacar el cálculo de cuándo empezamos ¿Cuándo empezamos qué? A salir, Pue, Álvaro ¡Tanto romántico! ¿Por qué? ¿Por qué querés saber eso? ¿Se te ha hecho muy largo, acaso? Eterno Además que encuentro que es lindo Tener una fecha Como, no sé, un aniversario Para poder celebrar ¿O no? No No encuentro ¡Qué pesado! Ya, ya aquí tanto Ya, encontréme una fecha Ya, busquemos una fecha Ya, pero es que una fecha Así como al lote Ay, no sé Yo no soy experto en estas cosas, Gaby Los días, la fecha, los aniversarios No cacho Yo sí sé, no Además contigo tampoco es fácil Entre que vamos, volvemos Somos amigos Después ya no eres más mi amigo No me pescáis, me pescáis Como tan alemana para tus cosas Es una broma Es humor chileno Humor del chileno Eso nomás Ya Ya, ¿qué? Eslejamos un... Hoy día Eso, hoy día puede ser nuestro Hoy día especial ¿Hoy día? Sí, ¿qué? ¿Algún problema con que sea hoy día? ¿En serio? ¿En serio? Mira, tan en serio es que Hoy día mismo voy a hacer una reserva En un restaurante exquisito Me importa un huesco cuánto valga Y más encima voy a contratar a dos músicos Para que estén tocándonos los violines Todo el rato nosotros ¿De verdad? ¿De verdad? Ya, pero me voy a producir Adelante, por favor Me tenés que traer flores Flores te voy a traer Todas las flores que tú quieras Pero podemos... Podemos olvidarnos de los músicos Porque los violines igual están como medio caros No están los tiempos Pero te voy a comprar flores Te lo prometo Si nunca tan insensible Nunca tan sin corazón Mira, de hecho, vamos a ir de acá Voy a ir a comprar las flores Y hago la reserva y te aviso ¿Te parece? Ya ¿Qué trae acá? Es un trato Es un trato ¿Qué flores te gustan? Adivina Claveles Un son para los muertos ¡Qué tal! Rosas Tulipanes Tan lindas, chiquillas De más linda lejos en la novia De todas maneras De todas maneras Imagínate, novia a esta altura No hay que verlo O sea, novia, quinceañera De blanco Como queráis Porque hoy día Tú eres la reina Ay, gracias por acompañarme En todo esto, chiquilla Las adoro Ya, 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 ya No es momento de ponerse sentimental Mira que la estrella se ve Bueno, diez horas En dejármelo abajo Como yo quería ¿Estás nerviosa? Ay, sí ¿Sí? Igual como cuando me casé La primera vez Pero es un nervio como rico Así Ojalá que todo salga lindo Ojalá que el chilo no sea marrete Y que la fiesta esté buena Es algo bien sencillo Pero con harta comida Y harto pa' tomar Ay, eso es lo único que importa Que esté todo bien regado Ya, ya, ya Es momento de partir Miren que yo, por lo menos Tengo que ir a ordenar Ese batallón de microbias Y peinarle las mechas clavo al David La estrella de un producto Que dice que es rebueno Ya, yo tengo trámite también Mami le ha comprado Un pacto solar para mi niña Tenemos que comprar dólares, ¿verdad? Pero lo voy a hacer rápido Así que voy a estar Chupo al ojito, ¿ya? Sí, yo tengo tiempo Ya, ya Te ha llegado a la bandertera Y me he chundado Estoy atrasadísima Ay, pero Tati Si querés yo te acompaño Y me he cambiado para allá Ay, ya Ay, qué emoción Esto es demasiado emocionante Ya Apúrate Si te falta comida Pablito Ya, está linda, preciosa Ya Te quiero, te quiero Ya, nos vemos, nos vemos ¿Estás más contento que perro con tres colas con perro? Mire, yo lo vivo y les digo Que todo el ejercicio que estoy haciendo En el ring de cuatro perillas Voy a terminar más flaco que el turquito Y corriendo más rápido Hola, chiquito Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, chiquito Hola, chiquito Hola, chiquito Hola, chiquito Gracias, chiquito Gracias, chiquito Gracias, chiquito Buena, buena, buena Oye, ¿cómo va la dieta del marquito a todo esto? Más o menos no va ¿Qué bueno? Ha bajado 300 gramos apenas Yo no quiero decir cuánto he bajado yo Para no desmotivarlo ¿Y cuánto has bajado tú? 400 ¿Qué me decís? ¿400? Sí, estoy llegando al kilo Y estoy enprendido, compadre, con las maratones Ojo, ojo Que en una de esas está con paño Bueno, yo encantado Tú me decís ¿Y vamos nomás? Sí, que ¿sabés qué pasa? Que me pasó que con el deporte Que como que me enganché Tiene una cosita como así Como una cosa que te queda dando vueltas Endorfinas Eso es, eso es Dan ganas de hacerlo, hijo Oye, oye Ya me van a ver, ya me van a ver, compadre Cuando ustedes irán a la renovación de votos Flaco, chupado, ¿eh? Esa Como sílpide Oye, cuatón A propósito, tú cachabas Es que La tata te invitó a la bárbara a la fiesta Sí La verdad es que No quería decirle nada Solo Sí, ella ya la invitó La invitó nomás Yo siento, no, yo Está bien, está bien Oye, ¿y tú por qué sabías eso, perro? Es que fue a verme el café ¿Y eso por qué? ¿Estás recayando con la morenaza? No, no, no Conversábamos nomás, pero La bárbara no hace las cosas porque sí, compadre Seguro que algo se trae entre manos, güey, estoy seguro Cuidado, Rurín Cuidado Que esa postra salvaje es difícil de domar Y entonces me puede terminar Desnucando Ya, pero ¿cómo tanto? No le pongan color ¿Cómo sí? ¿Tan heavy? No, heavy, compadre Heavy, 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 de verdad Yo te diría que mi compadre Ahora, ahora ya Esta está la masa Oye, y con respecto a la invitación Lo siento, pero La gratis la invitó Yo no puedo hacer nada Mira, por mí por lo menos Hola y chao Nada más ¿Y vos, Javier? ¿Voy con la flaca? Sí Sí Nos vamos a encontrar allá Ah ¿Y qué onda? ¿Todavía no se arreglan? Pero qué chucha ¿Cómo nadie es capaz de bajar el moño, perro? No, pero no se trata de bajar el moño Si Mira, a mí lo que me tiene complicado Es que no sé Cómo hacer Que lo que quiere la Cristina Y lo que quiero yo Logre calzar Ese es el problema ¿Existe amor? ¿Sí o no? Por mi parte, compadre Cien por cien Sí, pero no lo tengo tan claro De parte de ella Porque a veces, no sé Me cuesta un poco leer a la Cristina Yo lo que te recomiendo Es que se arregle, compadre Yo lo haría En la renovación de voto Vamos a estar en un ambiente familiar Todos amigos, compadre Es un buen momento para arreglarse, ¿no? Pero si fuera tan fácil Yo lo haría Tiro Yo sé que no es fácil, Javier Yo sé Mi separación con la Tatis Fue difícil Fue muy compleja Pero tuvimos que bajar el moño Como dice el turco, ¿cachai? O sea, hay que reconocerlo Yo reconocí que me había equivocado La Catiana también reconoció Y bueno, ahí nos podemos Agüenar, ¿cachai? O sea, no queda otra, viejito Si no, te digo una cuestión Vaya a perder A la mujer de tu vida Ojo A mí me pasó Y ya llegamos, la Catita Llegamos, llegamos, llegamos Mi gatito precioso de mamá Tremendo taco que nos pillamos Pero ya tenemos la platita Tenemos el factor solar Para protegernos, ¿verdad? Ya, gatito Pero ahora tenemos que volar, volar Porque si no Vamos a llegar muy tarde A la ceremonia de la tía Tati Tenemos que cambiar de ropita Y todo, ¿verdad? Y todo, amigo, a todo Mirad, mira, vamos a ver ¡Vas a caer! 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 ¡Súbete, súbete! ¡Súbete de la ropa! ¡Sala! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A Pablito? ¿Le pasó algo a Pablito? ¿Le pasó algo? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a Pablito? ¡No! 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 Yo quizá me deje llevar por cosas Que no tienen nada que ver Con el trabajo Y voy a ser súper sincera Yo me deje llevar Por mi sentimiento Me equivoqué Estoy preocupado Porque la Cristina No llega con Pablito Y debería estar aquí Ya hace un rato Sí, yo le mandé Un montón de mensajes Y sé que no me lo ha contestado Ah, también Yo también la llamo Y no me contesta Escojo rarísimo eso Se debe estar arreglando Pues se ha demorado un poquito O sea, yo prefiero Ir a ver qué pasa El doctor rojo El H La patente No me hace la patente Escúcheme Mi hijo está adentro Mi hijo está adentro No sé qué hacer Yo no quiero ni pensar Lo que estaba haciendo La pajarito Con el álvaro Igual tuvo bien raro, ¿no? O sea, súper raro Ya me ha desubicado Qué priga Tati, cuando tú me digas Ahí empezamos Es que no viene mi prima No sé qué hacer Ese, ese es tu auto Ese Dale No sé si les da